Hola que pasa gente, estamos aquí en un nuevo video para decir que el arma se puede destruir o tal vez no duración 32 de 31 a menos de que a ver déjenme ver como funciona rigidez duración 800 ay 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 ya entendí, cada vez que la barra amarilla que tiene el dragón se llena, se gasta una vez y se puede reparar infinidad de veces, o sea que no tiene, a ver déjenme ver si funciona así y así es, se puede reparar infinidad de veces, pero solamente tiene 32 de duración, arma divina ancestral con 1500 de poder también debo recalcar el hecho de que aparte de eso, mi caballo volvió y la arma se puede mejorar, llenar, reparar, piedra de arma divina método de distribución, no se puede distribuir piedras raras que restauran la dualidad del arma divina se obtiene de compra piedra de arma divina en enviado de eventos compra piedra de arma divina oficial en logística, oficial en logística, oficial de logística comerciante preciosura comerciante fan fan tienda hogar probabilidad de obtener al cultivar moreras negras se obtiene abriendo cofres de la estrella norte del monte norteño y aparte se puede subir de nivel, confirmar, la subimos de nivel, la subimos de nivel otra vez ah no, miren, me pide cuero de bestia de chimeraland y vamos a tener que entrar en la zona de nuestra casa para obtener eso listo, ya estamos aquí venimos por acá a mejorar y no me deja porque parece que voy a necesitar tenerlo en el inventario ay, me caigo ya no me caigo vamos a intentar encontrar el cuero de bestia cuero de bestia, donde puedo tener cuero de bestia cuero de bestia, cuero de bestia, vamos a buscar cuero de bestia no hay, no hay, no hay, no hay, no hay Tampoco hay aquí ¿Y qué tal aquí? No Y aquí tampoco ¿Y qué tal aquí? No Y aquí tampoco No, y aquí tampoco no ¿Y qué tal aquí? Uy, aquí sí hay Uy Ahora sí, vamos a mejorar el arma Mejorar 30 de cuero de bestia Podemos volverla a mejorar Mejorar, nos pide más cuero de bestia Vamos a seguirla mejorando Llenar, confirmar Nos pide más cuero de bestia Por cierto, por si alguien tiene curiosidad Me terminé gastando 3000 de zague En eso Rocío nube violeta Eso creo que Es lo que más me falta ¿Y cómo se consigue eso? Con los objetos que Dropean las bestias Consumibles No, materiales Aquí debería de estar Con esto lo metes Al de este Y ya después Pues te da ese Rocío violeta Creo que no tengo Y hasta que metieron Una Función buena Para el Jade verde Jade verde Señores Vamos a ver si tengo Rocío Violeta Y parece que no Tengo rocío Violeta Ah no, sí Nada más tengo Tres Wow ¿Cuántos me pide? Me pide Diez Vamos a intentar Ver si venimos acá Fundir Materiales Tenemos esto Pico rojo y blanco Uy, esto es legendario Pata de mantis Esto no Esto que es Piel de zorro espiritual Uy, tampoco Y esto Tampoco Bueno, se intentó Pero ya Mejoré Mi espadita Mi espadita Vamos a ver Equipamiento Treinta y tres Cincuenta y tres De duración Ah, aumentó La duración Aumentó El daño Quinientos Cuarenta y ocho Tipos de arma Adivina ancestral Así que Consejo Si obtienen Esta arma Es que no la usen Nada más Por usarla Porque se gasta Y Para conseguir Objetos Para Volverla A dejar en Perfecto Estado Yo creo Que va a estar Difícil Y el dora De dragón Algo que también Debo recalcar Es que No sé Qué me falta Por Recibir De este Evento Pero me pone Nervioso El puntito rojo Que está ahí Y no sé De qué es Ni cómo quitar Así que Aquí está El arma Poderosísima La cual No voy a Usar Cuando tenga Su poder Lleno Al máximo Vamos Ajustes Gráficos Personalizar Calidad De los Efectos Salto Efectos De filtro A ver Vamos a ver Qué tal Se ve Parece que Distorsiona El espacio Algo así No sé Se ve curioso Vamos a Volver a poner Todo de nuevo Gráficos Gráficos Ahorro de energía Listo Y ahora sí Nos vemos En el próximo Vídeo Señores Voy a seguir Jugando Hasta que me Aburra de nuevo Alma Del arma O tal vez Vamos a grabar Esto Equipa Dos Almas De armas Épicas En el arma Divina Qué Qué Es cómo Funciona Alma De arma En este Tipo Pero Cómo Colocar No entiendo Pipa Pipa Del alba Creo Que A ver Ponemos Esto Aquí Y ponemos Esto Aquí Vamos Acá Armas De atajo No hay ningún Tipo Colocar Vamos a Poner Esto Aquí Y para Qué Sirve No lo Sé En Guardia Sin Guardia Ah Me quita El arma Y la vuelvo A poner Armas De arma Divina Armas De arma Divina Una De dos Equipa Dos Almas De épicas En el Armas Divina Pero Como Equipo Otra Alma Divina Si ya No me Deja Equipar Necesita Ser Nivel 12 Por lo que Estoy Viendo ¿O no? Arte Arte De viento No hay Arma En ese Tipo En Guardia No Pues No Entiendo O Nada Más Tengo Que Poner Ya Está Ya Puse Dos No Entonces Cómo Funciona Esto Atajos Colocamos Esto Aquí Colocamos Esto Acá Arma Divina Colocar Ponemos Esto Aquí Colocamos Esto Y Ya Debería De aparecer No En realidad Divina Espada Imperius Guardia ¿Listo? No Todavía No Ni Modo No Entiendo Hasta Aquí El Vídeo De Hoy Nos Vemos En El Próximo T